Mi nombre es Yanny Pérez. El día de mi accidente fue febrero 15, 2014. Los síntomas que tuve antes de operarme fue dolores de cabeza muy fuertes, los dedos de las manos dormidos, que no me lo sentía, todo el brazo hasta el cuello. Después de la cirugía, que el día de la cirugía fue en febrero de 2015, me siento muchísimo mejor, puedo hacer más cosas que no hacía antes, ya no me siento los dolores de cabeza fuertes, los dedos dormidos ya no lo siento, todo está mejor, y me siento mucho mejor, happy. Y yo diría que un 98% me siento mucho mejor. Antes no podía, para manejar pasaba mucho trabajo, para virar la cabeza a los lados, no podía hacer mucho por los dolores de cabeza. Y ahora me siento mucho mejor en comparación con anteriormente, un año atrás. Y si tuviera otro problema, si volvería a hacerme con láser, también, y se los recomiendo a cualquiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!